Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo en el cual hablaré de lo que veis en la descripción del título Facebook quiere ser tu banco y tú no te has enterado y hablaré de esto porque en las últimas horas ha saltado la noticia de que Facebook ha puesto en marcha el famoso proyecto que ya tenía en mente Mark Zuckerberg desde hace ya muchos años el cual Mark Zuckerberg quería que todo el mundo tuviera una cuenta corriente vinculada a Facebook y las oportunidades introduciendo Libra a new global currency designed for the digital world backed by the belief that money should be fast for Ope in Lagos simple for Sol's family business in Manila and secure for Betsabe when sending money home to Mexico City it's powered by blockchain making it safe and inaccessible no matter who you are or where you're from so join us as we move towards a world where money works for everyone this is Libra and it's just the beginning según los estudios de Facebook Facebook dice que hay 1700 millones de personas un 31% de la población mundial sin cuenta corriente y por lo tanto Facebook a través de su aplicación le podría servir a toda esa gente ese 31% de la población mundial de banco para poder hacer las gestiones mover dinero etc 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 ¿de acuerdo? para ello Facebook ha creado algo que se llama el proyecto Libra que tendrá su propia moneda virtual que se llamará Libra la cual intentará hacer competencia a todas esas monedas virtuales que ya existen en el mundo como Ethereum como cualquier otra ok las cuales a día de hoy pues no es que tengan gran éxito dentro de lo que es la población general sí que tienen éxito en cierta parte de la población entendida de lo que son las criptomonedas pero no se han extendido de la manera que Facebook pretende que se haga ¿por qué? porque Facebook ellos dicen que a estos 1700 millones de personas a través de la aplicación con la interfaz de Libra que es esta moneda virtual que ellos van a tener van a ayudar a todo el mundo a generar bueno transacciones de manera entre comillas legal para que todo el mundo pueda mover dinero a través de internet pasando de tener el internet de las cosas a lo que ellos llaman el internet del dinero y ahora hay que preguntarse ¿cuál es el interés de Facebook detrás de todo esto? a nivel económico, a nivel de negocio y si realmente a la gente que va dirigida a este tipo de aplicaciones barra monedas virtuales les interesa ¿ok? ¿por qué? porque a toda la gente que va dirigido a este tipo de aplicaciones barra monedas virtuales y este en especial modelo que ha elegido Facebook honestamente a esta gente probablemente habría que dejarla en paz ¿por qué? porque es gente que ha sabido vivir sin la necesidad de tener una cuenta corriente en países subdesarrollados los cuales pues para hacer sus transacciones se han valido de la propia moneda y punto algo de lo cual pues parece ser que Facebook no está contenta y quiere meterle a todo el mundo una cuenta corriente virtual en sus teléfonos móviles aprovechando de que en estos países subdesarrollados mucha gente tiene teléfono móvil pues metiéndole en el móvil de esta gente la aplicación de Facebook Libra podrán hacer en Facebook de su banco algo que como digo a esta gente probablemente ni le interese ni lo necesite pero como todo en la vida si te imponen las marcas a través de los teléfonos móviles etcétera etcétera podrán hacer que más gente pique pique desde el punto de vista de que de que estas transacciones de estas monedas virtuales etcétera etcétera evidentemente no van a ser gratis repito no van a ser gratis ¿por qué? porque Facebook es una compañía la cual tiene muchos intereses en que todo esto salga adelante debido a que ellos saben que si esta moneda triunfa en países subdesarrollados probablemente también triunfe en países desarrollados y en los países desarrollados Facebook podría hacer servir esta aplicación que se llama Facebook Libra con gente que ya tiene una cuenta corriente y por lo tanto ahí sí que va en más negocio según lo que dice Facebook ellos dicen que estas transacciones dentro de esta aplicación serán gratuitas o prácticamente gratuitas según los casos por lo tanto ahí hay un interés comercial el cual es innegable del cual Facebook se va a beneficiar no sabemos la cantidad de dinero por transacción que se va a llevar pero sí que os puedo explicar una cosa simplemente con mover el dinero de la gente estas compañías ya ganan dinero ¿por qué? porque si Facebook hace de banco de todo el mundo alrededor de esta aplicación de Facebook Libra con una moneda virtual la cual ellos deben gestionar y generar el blockchain para que esta criptomoneda o moneda virtual tenga una protección el dueño de la moneda es el que pone entre comillas las entre comillas no es el que pone las reglas ¿de acuerdo? entonces Facebook será el dueño del dinero de la gente ¿por qué? porque si tú tienes 100 euros en esta cuenta y se lo quieres pasar a un amigo en Nigeria porque sea un país tercer mundista entre comillas subdesarrollado que es donde va esta aplicación a hacer la penetración dentro del mundo subdesarrollado principalmente en África Latinoamérica muchos países están hablando ¿de acuerdo? en Asia otros países que están también en épocas de desarrollo evidentemente Facebook podría jugar con la divisa y cuando tú tienes la divisa tú puedes cargar la divisa cuando a ti te venga mejor y con el simple movimiento del dinero Facebook ya ganaría dinero ¿de acuerdo? siempre y cuando ellos transformaran esa divisa en dinero real que al final no deja de ser esto debido a que a que Facebook tendrá una aplicación cuya sede legal estará en Suiza al igual que muchos entes y estamentos a nivel mundial por lo tanto la vinculación entre el dinero real y la vinculación del proyecto Libra está muy de la mano y por lo tanto Facebook con todo esto ganaría dinero hay muchas dudas al respecto de lo que es la privacidad como podéis leer aquí la privacidad de los datos para Facebook es muy importante porque ellos han tenido muchos problemas a lo largo de su historia y en la reciente más que ninguna compañía debido a los escándalos que han tenido de la fuga de información la cual una cosa es tener información de los clientes nombre datos dirección que eso ya es muy grave perderlos cederlos alquilarlos o dárselos al gobierno de los Estados Unidos pero peor es que tú tengas datos financieros de la gente el propio dinero y ese dinero de alguna manera no esté del todo seguro y la información pueda fluir con lo cual aquí Facebook ha dicho que todos estos datos estarán completamente vinculados a la cuenta de la gente y que van a tener 100% control del envío y transacciones del dinero pero como os digo cuando tú tienes esto tienes el control de la situación porque si un usuario con esta aplicación Libra quiere pasarle dinero a alguien ya os he explicado que con el cambio de divisa de Libra a Euro o a cualquier otra moneda del mundo podrían ganar dinero y también cuando esas personas pudieran comprar en un futuro dentro de esta aplicación con la moneda Libra en tiendas virtuales ¿por qué? porque cuando tú compras en una tienda virtual estás haciendo una transacción del mundo virtual al mundo real pagas con una moneda virtual para tener un producto físico si esta moneda virtual se ha sustentado en toda la política de Facebook y compras algún artículo fuera de lo que es la propia Facebook a partir de ahí ese dinero que estás transformando en dinero real también puede tener un movimiento el cual para Facebook sea muy interesante dentro de toda esta información como podéis leer aquí la dirección de Libra correrá a cargo de una empresa que está ubicada en Suiza y estará formada por socios de Facebook la cual va a tener más de 100 empresas como asociados cuando se lance en el mercado en 2020 de momento hay muchas empresas importantes de varios sectores como las principales de tarjetas de crédito y pagos virtuales como por ejemplo Mastercard Paypal Visa y luego compañías como Booking eBay Spotify Uber Vodafone Coinbase Kiva Women's World Banking etc 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 para poder tener desde el día uno un montón de empresas donde también hacer transacciones económicas dentro de la aplicación lo que os he dicho ¿de acuerdo? con lo cual Facebook que no es tonta realmente Facebook que ha demostrado un movimiento muy inteligente quiere dar el salto a el mundo financiero de la mano de la fuerza de su marca la fuerza de la marca Facebook y de la mano de la penetración en el mercado de los teléfonos móviles unos teléfonos móviles que en los países subdesarrollados empezando por África siguiendo por muchos en Latinoamérica luego otros en Asia puedan adquirir estos usuarios estas cuentas bancarias con Facebook debido a que a día de hoy como os he dicho hay un 31% de la población mundial que no tiene cuenta bancaria con lo cual para Facebook el negocio es redondo pero para los usuarios ya os digo yo que no tanto ¿de acuerdo? porque probablemente toda esa gente que a día de hoy no tiene una cuenta corriente probablemente es porque no la necesita ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en los comentarios que opináis al respecto de esta criptomoneda barra moneda virtual que se ha inventado Facebook dentro de la aplicación Libra para haceros de banco y hacer que Facebook sea vuestro banco en internet por decirlo de una manera sencilla os dejaré la información en la descripción para que la podáis leer yo sin más me despido y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!